El herrado es un oficio cuyos orígenes se pierden en el tiempo. Desde que el hombre emprendió la conquista del caballo, los cuidados a los pies de su montura se impusieron rápidamente como una necesidad absoluta. Antes yo trabajé de albañil y trabajé de custodio también. Me pasé 17 años en eso y ya cogí la herrería. Las exigencias y los esfuerzos pedidos al animal han ido aumentando de forma considerable, lo que ha justificado los trabajos pacientes de herradores y veterinarios a través de los tiempos para adaptar el herrado a las necesidades del momento. El herrado ha seguido la evolución histórica del caballo al servicio del hombre. Después de haber alcanzado una perfección remarcable hacia finales del siglo pasado, ha sufrido un declive alarmante en cuanto a la cualificación de los profesionales. Es un trabajo que es peligroso. Es peligroso y un trabajo duro. Hay oficios que se transforman continuamente a la vez que la técnica avanza, pero algunos que por mucho que el mundo se modernice, seguirán igual. El proceso de la fundición de todo es con platina o pedazos, recotería y cabilla. Y se trabaja en la fragua con carbón de madera o carbón de piedra, pero natural es carbón de carbonilla de madera. El herrador fue desapareciendo con los caballos de tracción y los dedicados a las labores agrícolas. Una generación de caballos de ocio y deporte estaba surgiendo poco a poco, pero no encontraba profesionales cualificados para atender esta demanda cada vez más acuciante. La fragua trabaja con un motor eléctrico o con una fragua de mano. Ella funciona echándole aire hacia la fragua y levanta entonces la llama de candela. Los caballos llevan la suerte a cuestas. Bajo los cascos de las patas se colocan las herraduras para protegerlos contra el desgaste al trotar o galopar. También de la rotura y para evitar lesiones. El casco del caballo es la capa córnea más extensa del pie que protege partes internas tan delicadas como los huesos, tendones, vasos sanguíneos y los nervios. La función de nosotros es arreglarle el casco y ponerle las herraduras nuevas. Nosotros hacemos los clavos, hacemos las herraduras. Le pasamos el machete y le damos corfín y le pasamos los clavos a los caballos. Robiel Proenza, LTV Noticias.